Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser súper simple, gracias. De esta hora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada, chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana. ¡Nos vemos! Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chaguelen, chicos, estoy con algo nuevo que descubrí, pero necesito ciertas cosas, la verdad. Y para ello necesito llevar ciertos materiales, que se los voy a mostrar ahora, voy a hacer un poquito, una pausa. Pues más o menos ya creo que tengo todo, necesito minerales de cobre, creo, algodón, cáñamo, pestaño. Piel fina, piel recia, si no me equivoco, más o menos. Entonces ahora, bueno, les voy a contar lo que descubrí, porque esto es nuevo y ya lo llevo viendo un ratito para poder explicarles a ustedes. Entonces, cuando uno pasa a este nivel, que es sacando mineral, y logras llegar a este nivel, que también es sacando mineral, te piden recoger travertino, por ejemplo, en este caso, tienes este set, ¿ok? Que te permite sacar más rápido los materiales, o sea, te da el beneficio de que eres un cantero ya no profesional, pero eres un cantero hecho y derecho. Entonces, eso es bueno, porque al final tenemos la posibilidad de sacar más material para vender más rápido o ganar más plata. Entonces, yo quiero ahora aventarme a eso. Tengo tanto el de hacha como el de cantero, que son las cosas que más saco. Ahora, necesito también el de pica, porque obviamente son cosas que voy a necesitar en el tiempo. Entonces voy a ver y ver qué onda para hacer este conjunto que necesitamos. Le necesito 40 de acero, ¿ok? Y la pregunta es cómo hago acero. Este es el acero. Necesitamos lingotes de bronce a partir de eso. Yo no sé si tengo guardados. Y necesitamos... Mineral de hierro. Pero acá me da mineral de hierro, fíjense. Si yo transformo esto 500, me dan una cantidad más o menos decente de mineral de hierro que me sirve para cubrir lo que necesito. Y ese es estaño, ¿ok? Ahora. Ahora me falta el bronce. El bronce me pide cobre. Y estaño también. Ahora, este año tengo muy poco. Así que voy a ver si tengo bloques de bronce. Entonces ya estoy acá. Probablemente me van a salir de los 5 minutos que quiero grabar. Voy a grabar un poco más. Y tenía al final lingotes de bronce y lingotes de cobre, ¿ok? Entonces necesito probablemente 40 de estos. No más que eso. Yo creo que... Ser más... No creo que sea necesario. No, vamos a cubrir esto. Ahora, ¿qué más? Veamos. Después de darme vuelta un año, pues... Para hacer esta tela de mierda, ¿ok? Tela buena. Necesito solamente 4. Así que vamos a hacer los 4, ¿ok? De los 4, ya. 4. Entonces ahora tengo que crear cuero trabajado. Y para eso han ido a crear 4. Ojo, no estoy haciendo una guía de esto porque... Solamente tienen que seguir los materiales, chicos, ¿ya? Que la verdad que son los que les piden que te lo sueltan los lobos, te lo sueltan ciertos animales que ya he dicho antes. Que son los animales básicos que te van soltando estas cosas. Y después las vas transmutando y creando otras cosas. Entonces para no desviarnos del tema. Tienen que juntar los materiales sí o sí. Aquí pueden transmutar. O sea, transmutar quiere decir cambiar una piel por otra piel. Que es lo que yo hago. Cuando no tengo ponte esta piel media. Fina, no importa. O sea, por 4 pieles recias en una piel fina. Que no me hago tanto problema con eso. Entonces. No quiero como expandirme a explicarles, como les digo, el tema de los materiales. Porque la verdad que ya eso es más complicado. Tendría que ir material por material y explicarles qué realmente es. Pero... Como les digo, no... Por ahora no. No vale la pena. O sea, por ahora simple y llanamente voy a hacer lo del cantero. Que es lo que necesito. Trabajador de cantero iniciado. Entonces es una de esas. No quiero más. No puedes crear botas de trabajador de cantero iniciado. Debes desbloquearlo. A ver. Quiero ver, por favor. ¿Por qué me pide esto? Martillo de piedra del obrero. Martillo de piedra del obrero. Martillo de piedra del obrero. Lo tengo. A ver, a ver, a ver. Aquí hay algo que está mal. No puedes crear cantero. Pero... Quiero ver por qué. ¿Qué pasa con esto? Para llegar ahí necesito... Y ya lo conseguí. Pero para llegar acá... Pareciera que en el martillo de piedra del iniciado. Pareciera... Que eso necesito. Entonces... Voy a tener que parar mi construcción. Supongo. Porque no voy a poder crear lo que yo quería crear. ¿Qué es esto? Bueno, no me voy a dejar crearlo. Debería crear martillos de piedra del obrero. Mejorado. O sea, ya. Voy a parar un poco esto. Pero tengo que crear lamentablemente bronce. Voy a crear... Bien. Yo creo ya... Para hacer esto rápido. Vamos a ir de vuelta al sitio este. Entonces, ahora quiero solamente crear uno. Porque... Martillo. Quiero ver si es que realmente me da lo que necesito. Porque si no me lo da... No sé. Vamos a ver. Entonces, creé uno. Y me dio. 120. Veamos ahora. Creemos uno más. Vamos a ver cuánto tengo. Lamentablemente me voy a demorar un poco más. 180. Ya. Sí. Esto es aumento. Lo voy a tener que crear... Todo lo que pueda. O sea... Te pide castaño y te pide bronce. O sea... Yo no lo he mejorado. Estoy... Todavía estoy... Guau. Me falta muchísimo. Guau, chicos. Guau, guau, guau. Bronce y castaño. Voy a tener que... Bronce tengo. Voy a tener que buscar castaño. Eh... Veamos. Pero tengo que crear más castaño. Eh... Más bloques de castaño. Me pide de duel, weón. No traigo las weas. ¿Por qué chucha? Mira. Traigo todo menos... No saben lo que me ha costado llegar a esto. La verdad, en serio. Aquí... El juego exige muchas cosas. Muchas cosas. Muchísimas. Es impresionante. De hecho, pensé que iba a ser más fácil. Pero... La verdad, no ha sido así. Así que vamos a ver. Entonces ya el episodio van a ser por lo menos 10 o 15 minutos. Yo creo porque ya no hay forma de que lo corte más. Voy a intentar acortarlo lo más. Increíble. Quiero acesorarme de que realmente... Es esto. Me dio fama. Ese. Martillo de la piedra del obrero. Entonces tengo que... Me gusta. No puedo caminar, imagínense. Del peso que llevo. Entonces tengo que crear me guste o no me guste la mayor cantidad posible de estas mierdas. Ok. Si puedo creer 30, creo 30. A la mierda con la fucking vida. Veamos, veamos, veamos ya. Ok. Me desalcancé algo ahí. Fíjense que llegué y ya lo puedo comprar. Son solamente 5. Voy a pagar porque no quiero seguir construyendo. Los puntos se los dan a la gente que tiene premium. Así que bueno, ya saben, tienen que tener premium. Ahora debería poder crear el hermoso Z. Acá está, ven. De cantera. Cantera iniciado y debería poder crear... Acá está. Perfecto. Cuero trabajado. Es lo único que me falta. Voy a crear primero el gorro de cantera. Solo quiero uno. Le puedes meter encantamiento, fíjense. Ya, pero por ahora no estamos en ese nivel. Estamos en el nivel todavía bajito. Voy a crear este. Entonces con este ya tendríamos prácticamente casi todo el set. Nos faltaría solamente la mochila de cantero, que es esta. Ok. Y nos pide cuero trabajado que no tenemos. Que hay que ir a ver. Vamos a ir a ver ahora. Entonces ya tenemos cuero trabajado acá. Y creo que eran... Cuero trabajado debe de empezar. Oh, ah. Crea cuero firme o mejor. Otra, otra, otra mierda. Ok. La vida es una mierda. Crea cuero firme o mejor. Tal vez podría crear cuero firme. Que te pide cuero recio. Yo creo que sí, ya. Para no usar otra cosa. Que tenía mucho cuero recio. Vamos a... Ahí gané fama. Y veamos qué pasó con esa mierda. Porque... Ahí aumente, perfecto. Cuero firme o mejor. Ojo. Entonces voy a tener que crear más cuero firme. Que en realidad hicimos eso. Pero a partir de eso se hace todo el resto. Así que está bien. Ya, voy a buscar más cuero recio. Entonces ya para ir comentando. O sea, cuando yo saque el piquero. Para sacar metal. O sea, cuando saque minerales. Porque obviamente voy a tener que estar cambiando de set. Voy a andar con los dos sets. O hasta con los tres sets. Madera. Piquero y... Y el otro es de piedra. ¿Ok? Entonces... Por cada uno. Ahora la... Lo interesante de esta mierda. Es que... Te dan un beneficio extra. ¿Ok? Pero para poder aumentar. Vamos a poder tener que crear muchas picas. Y mucho así. Bla 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 de toda esta mierda. O sea, un poco bronce. Ya me fui a otro sitio. Y se nos está yendo el tiempo a la verga. Pero necesito crear este puto cuero de mierda. No voy a crear tantos. Voy a crear unos... Cien yo creo. No quiero tirarme con tantos. Bien. Gracias. Pero todos estos materiales. Por eso es tan importante. Tener todos los putos materiales que necesitan. Porque... Si no... ¿Cuál es hongo en este juego? En serio. Si no tienes todos estos materiales... ¿Qué haces? No haces nada. O sea, tengo mi baúl lleno de cosas. Eh... Y aún así. O sea, fíjense que me falta. O sea, tengo que crear por lo menos... 200 más. Tranquilamente. Y esto... Esta piel... Les diría que la piel es lo peor que uno puede sacar. Es lo más lento y lo más pesado que hay. Pero supuestamente ya me lo puedo comprar. Ahora... Si me gasto todos mis puntos... Voy a quedar mal. Así que no me los voy a gastar todos. Pero... Ya avancé en eso. Así que ya lo puedo hacer. Esto quiere decir de que... Ahora puedo supuestamente... Crear el cuero trabajado. Que son... A ver... Que son 4 cueros trabajados. Y es lo que necesito. No necesito más de 4 cueros trabajados. Es lo único que... Ya creé cueros trabajados solamente. O sea, imagínense todo lo que he tenido que hacer para conseguir el set completo de cantero. Que es para sacar piedra. Obviamente creo que va a traer un beneficio, ¿no? Este es el martillo del iniciado. Nosotros no estamos yendo por eso. Nosotros estamos yendo por eso. Ahora... Me permiten crear... El arma. Fíjense. Me permiten crear esta arma. Y me pide acero. Acero y pino. O sea, no me pide la gran mierda. La podría aprovechar de crear también. Es una buena opción, ¿no creen? A veces cuando me pongo esto... Me dan algunas cosas diferentes. O sea, me permite recolectar más rápido. Esto me permite correr. Y esto correr también. Y esto... Voy a irme por eso. Ahora esto. Entonces, si esto me permite... Esto me da una ahogada en especial. O sea, fíjense que este set es solamente para... Para sacar. O sea, nada más que para eso. No sirve para otra cosa. O sea, solamente sirve para sacar piedra. Caliza, por ejemplo. O travertino. O cualquiera de esas cosas que ya sabemos que es. Son importantes. Entonces estoy llegando pino. Y lo que supongo que me pide. Supongo. Ya últimamente. Acero y pino. Ya lo puedo crear, ¿ok? Genial. Por fin. Entonces ahora tengo un martillo mucho mejor que el que tenía. Y ese va a ser el tutorial del día de hoy, chicos. Ya sacamos el set completo. De... Cantero, sí. De cantero. Ojo, es un enredo el tema de los materiales. Pero se pudo lograr. Se sacó. Ya saben que tienen que desbloquear. Ya saben más o menos cómo sirve. O cómo funciona. Estos tienen que desbloquearlos sí o sí. Creando armas y todo el tema. Y tener estos requisitos cumpliendo. Obviamente. Así que eso, chicos. Ya los veo. Cuídense. Gracias por ver.